¿Alguna vez te has sentido como extraterrestre? Número uno. No sé si te hace que ya estás bastante huevoncito. De hecho, perdón que te lo diga, pero ya eres un hombre, Marcelo. Muchos hombres a tu edad se casan y tienen hijos. ¿Y mis rentas? La patria está pobre, señora Marta. Pero le voy a pagar, le doy mi palabra. Si para finales de mes no has pagado la renta, mi mamá no te va a cruzar. Marcelo está muy bien, Cristal. Bañate. Rasura tú. Depírate. Este álbum. Arregalarte los dientes. ¿Perdón? Hasta ahora, Alunca. ¿No te contaron? Mi amor no se va a cagar. Es... Tu mamá. Tú eres mi hombrecito de la casa. Si insiste, ¿le puedo decir en dónde estuvo anoche Marcelo? ¿Qué? ¿No te parece muy bonita? Ay, Marcelo, derecho. Que solía volar a mi alrededor Se me daba besos al volar Y me quería tanto hasta reventar Ese pajarito me recuerda a ti Y siempre te busco al dormir ¡Gracias!